Hola chicos, soy María Castro, vuestra profesora de inglés, y hoy vamos a realizar otra práctica de selectividad. Vamos a hacer el texto de la convocatoria ordinaria del curso 2020-2021. Artificial intelligence to reduce driving stress. Vamos a hacer en primer lugar, vamos a proceder a una lectura del texto para conocer de qué trata, tener una idea general del contenido y después procedemos a realizar lo que es las diferentes preguntas del bloque A. Artificial intelligence to reduce driving stress. I am testing a new car trying to forget my trouble and concentrate on free driving, so that I do not become danger to pedestrians. Hello, Chris Corrine. What's stressing you right now? A calm voice speaks from my car's audio system. The conversation that follows shows all the ways in which artificial intelligence could transform our experience behind the wheel, not by driving the car for us, but by taking better care of us as we drive. Three quarters of USA workers drive to work alone. This may be a problem if we take into account that long trips to work are associated with serious health risks, such as high blood pressure or obesity. Technology, however, has not promised that the solution is right around the corner self-driving cars, but it will likely be decades before such cars are reality. In the meantime, a small group of scientists are working on how cars make us happier while we drive them. Their main project guided reading exercises, their main project is this car, in this car is equipped with the latest technology to decrease as driver stress. In fact, this car offers the option of practicing a guided breathing exercise while the driver's seat berates and intervals and then that is avoid instructing the driver to breathe along with its freedom. The goal is a car that can detect a rise in driver's stress level via seat and steering wheel of sensors or neck tension cameras. It would then automatically start the breathing exercise, talk about a problem or tell a joke to ease tension. So, after this experience and while we wait for a self-driving car, I can't wait for these vehicles to be on the market. Una vez que hemos leído el texto, vamos a realizar los diferentes ejercicios del bloque A. El primer ejercicio, la pregunta número 1 y número 2 es una opción múltiple. Leemos la pregunta, the writer might be a problem to the pedestrian if... Las diferentes opciones son, A. She didn't know how to be driving properly. B. She went paying attention. C. The car didn't stop talking. B. The car were driving on its own. De acuerdo con el texto, según aparece la línea número 1, la respuesta correcta sería, she went paying attention. I am testing a new car trying to forget my trouble or concentrate on driving so that I do not become endangered to pedestrians. El número 2, the new car come. Check the driver's blood fracture, que no sería correcta. Self-drive, find the stress-free routes for us or provide stress relief strategies. De acuerdo con el texto, la opción correcta sería la D. Nos aparece la línea 9. It is equipped with the latest technologies to decrease a driver's stress. En el siguiente apartado, tenemos la pregunta de verdadero o falso y tenemos siempre que justificar nuestra respuesta, tanto si es verdadero como si es falso. Solo, journeys to work may cause long-term health effects. En la línea 5 y 6, nos justifica la respuesta, sería correcto. Three quarters of USA workers drive to work alone. This may be a problem if we take into account that long trips to work that long trips to work are associated with serious health risk, such as a high blood pressure of obesity. En la pregunta número 4, cars that drive themselves will surely be intact in 10 years. Sería falsa. Según la línea 7, nos dice que, but it will likely be decades before such cars are reality. No, no menciona en ningún momento que sean 10 años, no, décadas. Pregunta número 5. A stress level in the driver can be sent in the new car by different devices. De acuerdo con el texto, según la línea 12, sería correcta. The goal is a car that can detect a rise in the driver's stress level by via seat or steering wheel, sensors, or neck tension cameras. En la pregunta número 6, the writer would never buy this new car if produced. De acuerdo con el texto, sería Porsche, line 14. While we wait for self-driving cars, I can't wait for this vehicle to be on the market. I can't wait means that you are looking forward to buying it. Por lo tanto, esta pregunta sería falsa. En el siguiente apartado, en la pregunta número 7, tanto 7.1, 7.2 como número 8, va a evaluar nuestro vocabulario. Entonces, en la pregunta 7.1 nos pregunta, nos pide que demos un sinónimo de elevation, que en este caso lo encontraríamos en la línea 12, y sería rise, detect a rise. Elevation means rise. En la pregunta 7.2 tenemos que encontrar un sinónimo de choice, como un nombre. Tenemos que encontrar un nombre que tenga el significado de choice, elección. Bueno, nos vamos a la línea 9 y tenemos the option. Esa sería la respuesta correcta. En la pregunta número 8, tenemos dos apartados también, como la número 7. Apartado, primer apartado, 8.1. Tenemos que encontrar el significado de la siguiente definición. Alguien que viaja, que va a pie, es un peatón. En el apartado 8.2 tenemos que buscar el significado de la siguiente definición. Algo que... Que hace a la gente reír, sería, según la línea número 13, a joke. Un chiste. ¿Ok? A joke. Lo tenemos en la línea 13. Ya una vez terminado el bloque A, vamos a seguir... Tenemos otra práctica de examen, que ya lo haréis vosotros por vuestra cuenta, y pasamos al bloque B. En el bloque B siempre se nos va a testar, siempre se nos va a evaluar el uso de la lengua. Lo que es la gramática, que hemos aprendido durante estos dos años de bachillerato, vamos a tener que mostrar nuestro conocimiento de gramática en este bloque. Normalmente se nos pregunta lo que es la voz pasiva, lo que es el estilo indirecto, estilo directo, voz activa, las oraciones condicionales, las oraciones relativas. También suelen aparecer phrasal verb, verbos con preposición, infinitivos y gerundios, y a menudo te aparece poner ciertas palabras en el orden correcto para formar una oración con significado. También nos suele aparecer la pregunta de nos dar una respuesta, y nosotros sobre la información subrayada tenemos que hacer la pregunta. Vamos a solucionar, aunque solamente se nos obliga a responder 6 preguntas de las 12 preguntas del bloque B, vamos, en esta prueba práctica de examen, vamos a solucionar las 12 preguntas que tenemos en el examen. En la pregunta número 17 se nos evalúa los tiempos verbales y los verbos infinitivos gerundios. En la pregunta 17.1 nos aparece la frase, The baby was sleeping when the telephone ran. Acción en progreso, interrumpida por otra acción, un pasado simple. Normalmente es un uso muy común del pasado continuo junto con el pasado simple. En la pregunta 17.2, She must already because the light is off. Aquí en este, se nos están preguntando que pongamos el verbo leave en la forma correcta. She must already because the light is off. Hace referencia a un pasado. Y más, verbo modal, tenemos que utilizar el modal perfecto. Estamos, tenemos una certeza, casi al 90%, estamos casi seguros de que ella tiene que haberse marchado. Entonces pondríamos, She must have left. Vamos a solucionar, vamos a proceder a copiar la pregunta en... Para que tengáis clara idea de lo que hemos contestado. En la primera parte sería, el verbo sería run, en pasado. Tenemos en cuenta que siempre los verbos irregulares tienen una forma diferente para el pasado. En la 18. En la 17.2, hemos dicho que en este caso utilizamos un modal perfecto. El modal perfecto se forma con el verbo must. En este caso sería must, must, have, más el left, partícipe de pasado. Se hace referencia a una acción que ha ocurrido en el pasado. Tengo certeza de que algo ha ocurrido en el pasado. En la 18.1, nos preguntan, nos piden que rellenemos el hueco con la preposición apropiada. En este caso nos dan diferentes opciones y tenemos que decidir cuál es la más. Qué preposición va con el verbo recover. Tenemos posibilidades como from, in, at, on. En este tipo de frase, yo aconsejo que vayáis eliminando las preposiciones que creéis que son incorrectas. Ya os quedan menos posibilidades con más opciones de conseguir la correcta. Y algunas veces la sabemos porque no sabemos el phrasal verb o no sabemos qué preposición va a seguir a ese adjetivo, a ese nombre. Y otras veces porque no suena bien. Es verdad que una vez que hayas hecho, hayas completado con la preposición que tú crees que es la correcta, os aconsejo que leáis la frase y veáis si os suena bien al oído. Muchas veces lo sabemos porque el sonido no parece que está bien. Y otras veces simplemente porque sabemos la gramática. Si no sabemos cuál es la preposición correcta, os aconsejo que arriesguéis porque en ningún momento se os penaliza porque no hayáis contestado bien la frase, sino simplemente porque no la habéis contestado. De todas formas, como tenéis otras opciones, porque tenemos 12 preguntas en total, si veis que no estáis seguros de una parte de la 18, no elegáis esta pregunta. Elegí otra pregunta que no sea la 18 o la 17, si dudáis de uno de los apartados de estas preguntas. Entonces, en este caso, has she recovered from? Recovered from something. Recovered from something. You recovered from an illness, you recovered from cancer, from a cold. La preposición que tenemos es from. En la siguiente pregunta, en la pregunta 18 o 2, se nos pide que elijamos también, esta media opción múltiple, la correcta. The painting is similar. Similar to, similar like, similar in, similar off. Algunas veces, similar to. Os dais cuenta que tanto en la pregunta 18 o 1 como en la 18 o 2, la opción correcta aparece al principio. Igual que todas las frases pueden ser falsas o correctas, aquí no tengáis en cuenta eso, ¿vale? Entonces, la pregunta sería to. La 18.2, la respuesta correcta sería to. Similar to something. En la 19, en la 19 se nos está pidiendo que pongamos la oración en activa. Buscamos complemento agente y nos damos cuenta que no lo tenemos. Si no tenemos complemento agente, no lo inventamos. Generalmente ponemos la tercera persona del plural, they. El mantengo auxiliares, with. El verbo to be va en infinitivo, tengo que poner el verbo principal en infinitivo. Esa es la idea. Si el verbo to be en activa va en infinitivo, pongo el verbo principal en infinitivo, close. Y ahora, el sujeto de la voz pasiva pasa a complemento indirecto o directo de la voz activa. Por lo tanto, se te quedaría, they will close all non-essential shops. En la pregunta 20, estamos al contrario. Ahora tenemos que acoger de activa, lo tenemos que pasar a pasiva. En este tipo de preguntas lo acomplican un poco, ponen una interrogativa o ponen verbos modales. Pero siempre tenemos que irnos al verbo. Si el verbo es translate, inmediatamente. Después del verbo, vamos a encontrar el sujeto de la voz pasiva. El sujeto que va a recibir la acción, el beneficio, el daño de la acción. El sujeto sería disnoble. Pero como la acción es interrogativa, tendríamos que poner el pronombre interrogativo. El verbo to be que concuerde con disnoble. Sería en pasado, was. When was, y ahora el sujeto de la voz pasiva, disnoble. El verbo principal, siempre lo vamos a poner en tercera columna. Written. Con doble T, tened en cuenta que doble T. Into Japanese, el resto de complemento. Y la interrogación se nos va a quedar siempre al final. Por lo tanto, en la interrogativa de activa a pasiva, ponemos primero el pronombre interrogativo. Ponemos el verbo to be, que concuerde con el sujeto de la voz pasiva. Que en este caso sería was, sujeto disnoble. Written, partitipo de pasado, el verbo principal. Y el resto de los complementos. Into Japanese. En la pregunta 21, se nos da una respuesta donde se subraya cierta información sobre la que tenemos que preguntar nosotros una vez que hagamos la pregunta. En el número 21, la frase sería, Richard's wife is a famous writer. Entonces, nos está pidiendo que preguntemos quién era la esposa, que era una famosa escritura. Whose wife is a famous writer? Porque la información que está subrayada es la información nueva, que no nos aparece en la pregunta. Entonces, pondríamos, whose, a quién pertenece la esposa, que es una famosa escritura. ¿De quién es la esposa, que es una famosa escritura? En este caso sería, whose wife is a famous writer? Pronomeno interrogativo, whose wife. Whose wife is a famous writer? Se quedaría de esa forma. La oración 22, se nos pide que hagamos de dos oraciones, las convirtamos en una, utilizando un pronombre, un adverbio de relativo. Entonces, New York is the largest American city. It is not the capital of the USA. Is the largest American city nos está explicando qué es Nueva York. ¿Qué características tiene Nueva York? Es una aclaración, una explicación e información que realmente no necesitamos para la oración principal. Por lo tanto, este tipo de oración en explicativa, en inglés sería, non-defining relative clause. Entonces, pondríamos, New York, le pondríamos una comita detrás, coma, which. No podemos poner nunca en este caso, that. Porque that no puede ir con las oraciones explicativas. No puede ir entre comas, con non-defining relative clauses. ¿Ok? Entonces, which is the largest American city, coma, is not the capital of USA. Entonces, se nos quedaría, New York, coma, which is the largest American city, is not the capital of USA. Tenemos el antecedente, la oración de relativo, que está explicándonos algo, nos dan información, una explicación, una aclaración sobre el antecedente. Y después, la parte predicada de la oración principal. En la pregunta 23, se nos va a pedir, rewrite, que volvamos a escribir la frase de tal forma que tenga el significado de la anterior. This is the most terrifying book I have ever read. I have never read. Sería, I have never read such a terrifying book. O a book which is so terrifying. This is the most terrifying book I ever read. I have never read such a terrifying book. Podríamos decirlo. O a book which or that is so terrifying. Normalmente, cuando aquí en este caso hemos añadido such a, porque hemos utilizado book. book, normalmente such va seguido de un nombre siempre. El adjetivo y el determinante es opcional, dependiendo del nombre que estoy utilizando. Si es singular, necesito utilizar un determinante, pero si fuera plural, no es necesario. En la número 23, se nos ha pedido que volvamos a escribir la frase. Si es la 24, tenemos que completar una oración de condicional. Tener en cuenta, fijaros en el tiempo verbal que se utiliza en la condicional. Dependiendo del tiempo verbal que se haya utilizado en la condicional, ya sabemos si es un primer condicional, un segundo condicional o un tercer condicional. Veo que estamos utilizando un pasado perfecto. En este caso, estoy obligada a utilizar la estructura de un pasado perfecto. Sería, would have, más el participio de pasado. O should have, más el participio de pasado. O, would have, más el participio de pasado. If your proposal had been more interesting, for example, I would have accepted the job. O I would have accepted it. La hubiera aceptado. Podría ser una opción. Ya cada alumno va a escribir una frase diferente, pero teniendo en cuenta la forma, la estructura del condicional que tiene que utilizar. En este caso, sería el tercer condicional. Que hace referencia a una acción en el pasado, por lo tanto, no se puede llevar a cabo. En la pregunta 25, tenemos que realizar, en este caso, volver a escribir la frase y no cambiarle significado. When was the last time you heard from her? When was the last time you heard from her? When did you last hear from her? Pasaría. When did you last hear from her? Tenemos que fijarnos en el tiempo verbal. Si es pasado, tiene que seguir siendo pasado. El orden de la oración es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy inscrito el orden de la oración en inglés, no es igual que en español. Y la estructura sería pronomino interrogativo, auxiliar sujeto, en este caso adverbio, verbo y complementos. Pregunta número 26, se nos va a pedir que corrijamos dos errores de la frase. No leemos el primer lugar, no leemos la oración entera y después ya detectamos los errores que tenemos en la frase. We ought to not have ordered so many fast food. Estoy dando cuenta, ought not to, not to not. Estamos hablando de not to do something, you ought to do something or not to do something. En este caso es negativa. If fast food es una palabra incontable, por lo tanto, no puede utilizar nunca much. Tendría que utilizar, él no puede utilizar nunca many. Sería much. Por lo tanto, la oración se quedaría We ought not to have ordered so much fast food. Hemos detectado que hay un error. Normalmente los errores son definitivos, de orden, de quantifiers. En este caso, fast food incontable, no podemos nunca poner many que suele ir, no, que suele ir, no, que va con nombres contables. En la número 27, tenemos que cambiar, put trended following sentence into reporter's speech. Se nos da estilo directo y nosotros tenemos que ponerlo en estilo indirecto. Para cambiar de estilo directo a estilo indirecto, tenemos que tener en cuenta, pues, en primer lugar, los sujetos. Cómo cambiar los pronombres, los determinantes, los tiempos verbales. Para preguntar, nunca pondríamos said, pondríamos she asked me, seguiríamos utilizando la frase introductoria, igual que la tenemos en el estilo directo. She asked me. Y ahora, si no tuviéramos pronombre interrogativo, como en este caso, tenemos que poner if o whether. En siguiente lugar, tenemos que poner el sujeto. She asked me if I, normalmente la segunda persona, pronombres de segunda persona, pasa a primera, pero en este caso, tenemos que tener, tenemos que fijarnos y concordarlo con la frase introductoria. Ella me preguntó a mí que si yo, entonces, el can pasaría a could, más remoto. Meet, se quedaría igual, porque es un infinitivo. Y ahora, me, que es primera persona del singular, pasaría a tercera persona. Tendríamos que tener en cuenta que nos concordara con her, con she, que sería her. She, if I could meet her at the station, que se quedaría igual. En el momento de circunstancia de lugar, lo cambia, station. Y ahora, estamos hablando de tomorrow. Tomorrow tiene dos opciones, the following day o the next day. Para el estilo indirecto sería, the following day, o la opción de, the next day. She asked me if I could meet her at the station, the following day, or the next day. Hemos realizado cambios en los pronombres, en los verbos, en el verbo modal, can. En el adverbio de tiempo, tomorrow, que cambia a the next day, or the following day. Hay que tener todos los cambios del estilo indirecto, hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer, a pasar al estilo de directo a indirecto. Y también recordar que no hay orden de interrogativa en el estilo indirecto. Sería if, sujeto, verbo, más complemento. O sería when, pronombre interrogativo, sujeto, verbo, más complemento. Pero que no hay orden de interrogativa. Somos muy dados a seguir haciendo la oración interrogativa, pero en este caso no debemos. En la pregunta número 28, se nos pide que pongamos la palabra en el orden correcto para hacer una oración. Entonces, cuando buscamos un sujeto, por ejemplo, they are used to. They are used to. Used to normalmente va a ser yo de un verbo. El verbo que encontramos en forma infinitiva, be. Y ahora buscamos a, determinante, adjetivo, nombre y complemento circunancial del lugar. Tenemos, there used to be a blue wall here. Used to be, solía haber, un muro, una pared azul aquí. Ya, a continuación, tendríamos que hacer el bloque A. En el bloque A siempre se nos va a dar dos opciones diferentes. Es muy importante que practiquemos esta parte del examen, porque esta parte del examen nos va a dar tres puntos en el examen. Si la conseguimos hacer perfectamente, si no lo conseguimos hacer perfectamente, mínimo que consigamos dos puntos para poder aprobar el examen y sacar una nota notable en el examen. Os aconsejo siempre que penséis qué tipo de redacción es la más apropiada, que se os da mejor de los dos temas. Penséis unos minutitos qué tema vais a hacer. Y una vez que ya hayáis decidido el tema que vais a hacer, os hagáis un borrador, organizéis la idea que vais a desarrollar en el tema. Y no importa que paséis cinco minutos organizando la redacción, no importa, el ensayo no importa. Porque al final, cuando empecéis a escribir, ya tenéis una idea clara del tema cómo lo vais a desarrollar. Qué idea vais a incluir en cada párrafo. Aquí la temática sería, Apart from cars, how could technology and artificial intelligence improve our lives? Explain. Si les da muy bueno el tema de tecnología, podríamos desarrollar este tema. Si no, podríamos, All the generation can teach us useful lessons. Discuss. Generaciones mayores nos pueden enseñar lecciones útiles. Vamos a debatir. Esta parte, pues, si tenéis buena, normalmente la experiencia vuestra con vuestras personas mayores, como vuestros abuelos, como vuestros padres, gente que conocéis, pues, puede llevar, favorecer a la hora de desarrollar este tema de redacción. Pero eso va a depender de cada persona. Una de sus habilidades y sus preferencias. Bueno, mucha suerte en el examen, en la práctica B, en el bloque A, tenéis otra práctica que tenéis que realizar vosotros, que es el B. ¿Vale? Adiós. Tenemos un curso gratis para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para ver más vídeos de selectividad. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás. Venga, dale clic. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!